¿Eso es un poco de whatsapp? Claro que sí, no me han sacado, ¿no? ¿Es que le enviaron un talento? ¿Eh? ¿A quién? ¿A quiénes? Bueno, todavía, hasta que no salgamos al aire de nuevo, no se sabe si alguien va a faltar por condiciones personales diferentes. ¿Y él no va a haber ningún talento? No, tampoco. ¿No va a haber ningún talento? No, no va a haber ningún talento nuevo. Nosotros nos mantenemos en la misma familia. ¿Qué es lo que es de las personas que piensan que se han movido por cosas políticas? Yo pienso que tienen toda la libertad de pensar lo que quieran, igual que nosotros también, de pronto pensamos lo mismo, qué sé yo. ¿Y qué son las razones? Las razones, son las razones del canal, ellos querían su horario. Las razones detrás de eso, nadie las sabe. ¿Eh? ¿A mí? Yo, de mi clóset. ¿Me queda bien ahora? Me servía, me servía y me lo puse. ¿Eh? Sí. Sí, bueno, ando con Karina Larrabri, que está conmigo. ¿Por qué no estás trabajando en la FIADN Internacional con la FIADN? Bueno, cuando yo regresé a República Dominicana, recién cerraba las puertas de sus estudios Benevisión. Entonces, como yo he trabajado con Telemundo y con Benevisión, pues iba a tener medio tiempo, medio año sin hacer nada y decidí venir. Entonces, luego de que regrese a República Dominicana, he hecho tres producciones solamente viajando y volviendo. Y me quedo en ese plano porque aquí me interesa estar conectado con el público dominicano. Creo que lo que nosotros estamos haciendo en Televisión es un trabajo muy bueno, que le aporta mucho a la cultura en la República Dominicana. ¿No cuenta que vaya a ser en el momento por ese año? Bueno, obras de teatro. No, no, novelas no. Hay una novela todavía por venir, que se llama Mi Familia Perfecta, que no ha llegado a la pantalla en la República Dominicana, tal vez este año. Esa fue la última que hice y, aparte de eso, obras de teatro. Vienen obras de teatro nuevas. ¿Por qué no las podrás ya? Así mismo. ¿Apuesta a la obra de teatro? Apuesto al teatro, por supuesto que sí, 100%. Yo creo que es importantísimo y me parece que así como hay una ley de cine, debe haber una ley de las artes que ayude económicamente a escultores, a escritores, que haya más personas haciendo cosas para el arte y para la cultura en la República Dominicana.